Bob Esponja no termina. Sí Bob Esponja sí se termina después de la temporada 15. Daniel, Kate, Ravenna, Kupead y Mugman. Están castigados por 90 años. Ahora vayan a su cuarto. A partir de marzo, Kupead, Mugman y su familia van a la escuela de verano. Nos vemos en marzo.